Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir limpiando las caballas, evidentemente Vamos a enjuagar, ¿vale? Bajo el agua Venga, así con todas Bien, como he dicho, una vez que las tenemos así, yo lo que voy a hacer es enjuagar todo Una cucharadita de orégano, una cucharadita o cucharada de miel que tengáis Le voy a poner el laurel, debería de haberse lo puesto después, pero... Bueno, una vez que ya hemos triturado todo esto, y es la hora de comer Así que yo he dejado, he sacado una hora antes En este caso lo he sacado por la mañana, pero lo podéis sacar mínimo una hora antes, ¿vale? Os voy a decir una cosa, aquí va a sobrar líquido de adobo, o sea, todo el adobo Mirad qué cosa más rica de plato Así de sencillo, no le hace falta más Le he puesto unas rodajitas de tomate